Corrió a toda velocidad para no ser linchado por sus propios vecinos. Este sujeto de gorra roja que huye por esta avenida intentó acuchillar a un menor de edad para robarle el poco dinero que llevaba en sus bolsillos. El hecho ocurrió en la mañana del último domingo, cuando el menor de 16 años esperaba un bus en el paradero de la avenida Micaela Bastidas en Villa El Salvador. Le pidió el frente plata y el teléfono. Al ver que no tenía un equipo móvil, empezó a rebuscarlo y ahí es cuando lo suelta. Pero ya para eso le había mostrado ya el cuchillo apuntándole al estómago. Aterrado, el menor logró esquivar al delincuente y corrió a pedir ayuda hasta su casa, que está ubicada a solo una cuadra del paradero donde fue asaltado. Él sale huyendo y el tipo empieza a seguirlo hasta a la puerta de la casa. Y ahí entra él muy asustado y ahí es cuando él grita y él mamá, hermana y ahí salimos ahí nosotros. Los vecinos de la zona se percataron del incidente y persiguieron al sujeto, quien sacó nuevamente su cuchillo y los amenazó para que dejen de seguirlo. Lo llamaron, ve acá, ve acá. Y él la agarró y salió, pasó y le preguntaron, le preguntó, mira, tú robaste a mi niño ahorita. Sí, yo lo que le robé fue cuatro soles nada más y le dieron a conocer al muchacho. Y al muchacho la agarraron al carajo. Entonces el muchacho salió, sacó un cuchillo y salió corriendo para allá. Y ellos lo persiguieron. Finalmente, la policía llegó y logró capturar a este delincuente, que fue identificado como Brian Rivero Guayana, de 22 años. Según sus propios vecinos, este sujeto se dedica al robo de celulares en distintas zonas de Villa El Salvador. Y no es la primera vez que es intervenido por la policía. No, la verdad que el chico así sí le gusta robar, sinceramente. Él siempre roba, porque a veces para su nota, ¿no? Ya tenía un problema, ya tenía denuncia también. Estaba en su nota, se estaba fumando, no sé qué le habrá pasado, pero él nunca hacía esta cosa cerca. Nosotros sabemos que él siempre hace esa cosa, pero en otro lado. Ya la policía. Este ha besado delincuente, que por poco dejé herido a un menor de edad, fue trasladado hasta la sede de la de Pincri de Villa El Salvador. En tanto, la familia del menor de 16 años exige mayor presencia de la policía, para que hechos como este no vuelvan a repetirse.